Aquí está, finalmente la salida del clásico Ángel Tomás Jr. Cordero 2022, gran lucha por la delantera Modernistic, en los primeros metros a la delantera domina por tres cuartos de cuerpos afuera, vienen a retarlo los ejemplares, ahí está London Ghost, también está Racing Dream, en los primeros 250 metros Modernistic, domina por solamente medio cuerpo London Ghost al segundo, a un cuerpo en el tercero va quedando Racing Dream Dream cuarto, se va colocando a un cuerpo afuera el ejemplar Clemens, quinto a tres cuerpos ahora Husky Driver en pelea con Racing Dream, también está en la pelea adentro el ejemplar Tactical Drive, pasan el poste de los 700 metros, pasó en 2304 y Modernistic despega cuerpo y medio para el segundo lugar, se mantiene London Ghost, en el tercero está Clemens cuarto, a unos cinco cuerpos se va colocando Husky Driver, Van al poste de los 400 metros y Modernistic se está despegando, abre, ventaja de unos cinco cuerpos para el segundo, se mantiene London Ghost en el tercero, lo viene a buscar adentro Husky Driver pero faltando 200 metros para el final, sigue Modernistic dominando con seis cuerpos Husky Driver, pasó al segundo, aunque pierde parte de su ventaja, el ejemplar Modernistic ya tiene la carrera, para el segundo lugar llega Husky Driver conquistando el clásico Junior Cordero, Modernistic de punta a punta llegó segundo, Husky Driver tercero, Clemens cuarto, está aquí a última hora Mandely Warrior, el resto atrás con Racing Dream en la última posición.